Buenos días mi gente, discoteca mañanera y nos vamos a regaccionar otra vez. Vale para abajo, oye, oye. Vaya Puerto Rico. Esta es la isla del encanto, chiquita y peligrosa. Vaya bien bonita y mujeres bien hermosas. Cien por treinta y cinco, la estrella que más brilla y el que se fue pa' Guadilla, pues vengo a la isla. El encanto, chiquita y peligrosa. Vaya bien bonita y mujeres bien hermosas. Cien por treinta y cinco, la estrella que más brilla y el que se fue pa' Guadilla, pues vengo a su silla. Los cuatro de julio del mundo bien activo va de chola pa' la playa. Los botes en la orilla con una cocina muy nojo, ready para jugar. Traigan las bolas de boli, porque de seguro va a haber una malla. Y que no se quede la nevera completa llena de corona y medalla. Vemos las nenas más linda del planeta, sin hacerse la negra y la estrella. Las misiones van hasta en bicicleta, janguemos dos lataron y una vez extra. Y pichamos la uni, dejamos todas las cosas incompletas. En la isla del encanto orgullosamente se janga la semana completa. Esta es la isla del encanto, chiquita y peligrosa. Playa bien bonita y mujeres bien hermosas. Cien por treinta y cinco, la estrella que más brilla y el que se fue pa' Guadilla, pues vengo a la isla. El encanto, chiquitita y peligrosa. Playa bien bonita y mujeres bien hermosas. Cien por treinta y cinco, la estrella que más brilla y el que se fue pa' Guadilla, pues vengo a su silla. Yo soy boricua y lo digo con orgullo. Yo soy boricua porque tú lo sepas. Tengo corazón del herrero, yo nunca huyo. Con la mano en el pecho gritamos. ¡Puñeta! Saludamos con las velas, en la calle vamos a encenderla. Los sábados nos vamos con piñones, los domingos pa' la vela. Tengo que caer el bajo de tumba, llamar a calle a ver si se zumban. Pa' irnos por el paseo con la princesa y montarnos todos en la rumba. Ay, yo nací en la isla del encanto. En diciembre se parrandea y nos quedamos con el canto. Ay, no me quito, siempre pa'lante. Yo nací en una tierra chiquitita, donde el vecino tiene si tú necesitas. Donde se coma bueno, gracias abuelita. Vasilamos en condado, hoy y mañana en plazita. Aquí vivimos vacilando. Puerto Rico yo te canto. Después de reastrolando. Los ponis la estamos llevando. Esta es la isla del encanto. Chiquitita y peligrosa. Playas bien bonitas y mujeres bien hermosas. Son por treinta y cinco, la estrella que más brilla. Y el casa fue pa' jugar y ya vuelve. Pero es la isla del encanto. Chiquitita y peligrosa. Playas bien bonitas y mujeres bien hermosas. Son por treinta y cinco, la estrella que más brilla. Y el casa fue pa' jugar y ya vuelve. Perdió su sanidad. Madre y me morí. Perdió mi náutico. Perdió mi náutico. Y mi náutico. Y mi náutico. Y mi náutico. Mára en Puerto Rico. Y nosotros nunca quedamos con nuestro momento. Que paseamos. Y María nos tumbó. Tumba la rí. Y yo. Y yo. Y acuérdense en cantación por treinta y cinco, andamos nosotros. Vaya. Sabroso. Ave María, pues hombre. Bueno, buenos días, señores y señoras y señoritas. Que Dios me los bendiga a todos. Como les dije, esta es la estación mañanera.